La historia podría ser de película, porque cuando termina la guerra, a Omar le sustraen su trompeta y se la lleva Tony Banks, que era en ese momento un soldado inglés, que la dejó en un museo durante 15 años. Finalmente, cuando muere el dueño del museo, le dicen a Banks, que ahora es un multimillonario, que se llevara la trompeta. Y en ese momento, él decide buscar a este soldado argentino, al que le había sacado su trompeta, muchísimos años antes, en 1982. Bueno, finalmente en 2010, llega hasta Moreno a la puerta de la casa. Sí, claro, es una historia increíble. Y le dice, hermano, esta es tu trompeta, ahora yo me puedo morir en paz. Con esa trompeta, que estuvo en Inglaterra, 15 años, que volvió a manos de Omar en el 2010, fue invitado Tabárez a que tocara en Malvinas, en Darwin, con los familiares, el 13 de marzo. Volvió a Moreno y hablamos con él, en esta nota. Qué historia. Soy veterano de guerra de Malvinas. En aquel entonces, en 1982, tenía 19 años. Mi profesión es músico. Entonces, yo tenía que hacer con la trompeta distintos toques, que cada uno de ellos tenía un significado. Ni bien pisamos tierra del archipiélago, bueno, empezó mi trabajo, mi tarea. Toqué una diana de gloria, que eso expresaba un momento de alegría, de júbilo, por haber recuperado nuestras islas. El primero de mayo, escuchamos un estruendo, nos despertamos y eran las bombas que empezaban a caer. Ahí es donde digo que empieza el infierno, que la guerra es verdaderamente un infierno. Cuando finaliza el conflicto, nos empezaron a mandar al continente, ¿sí? Y antes de subir al barco, nos requisaban. Cuando llega mi momento, el británico escocés, uno de los que estaba ahí en el operativo, Tony Bank, observa que yo, debajo de mi brazo, tenía este estuche con la trompeta adentro. Pero claro, ¿él qué pasa? Él no sabía que era un estuche de trompeta. Él había pensado que lleva un arma, que lleva un fusil adentro. Cuando él abre él mismo, se encuentra con que adentro había simplemente una trompeta. Se fue a Escocia con su trofeo de guerra. Lo deja en un museo privado. Estuvo esta trompeta en el museo 15 años. Muere el dueño del museo y lo llaman a Tony Banks y le dicen, señor Banks, venga a retirar su trofeo de guerra porque el museo va a cerrar porque el dueño falleció. Él decide contratar a un periodista de la República de Irlanda, ser Farrell, un periodista independiente, para que me busque en la Argentina, que busque al soldado argentino en su país. Le llevó tres meses encontrarme. Llama a Escocia, a Tony Banks, y le dice, encontré a tu hombre. Decidimos el encuentro para el 14 de junio del año 2010. Y a partir de ese momento nosotros nos comprometimos a luchar por la paz.